Buenas tardes Venezuela, querida patria, amada patria, patria humana a todos los que nos ven y nos escuchan, este es el cuarto Facebook Live dentro de esta dinámica nueva de a través de Facebook, todas las redes sociales y los medios de comunicación, poder comunicarnos, saludarnos, estar cerca, estar muy cerca, quiero enviarle un saludo a todos los que nos siguen a través de Facebook, de Instagram, Twitter y bueno que siguen todas las transmisiones con nuestra verdad, la verdad de Venezuela, la verdad de Venezuela, esa que sale del corazón de todos y de todas, la verdad de nuestra conciencia, de nuestra rebeldía, del decirle no al imperialismo, no Venezuela no se rinde, Venezuela va a espalante y los problemas que hoy tenemos los resolveremos dentro de una visión de igualdad social, dentro de una visión de democracia participativa, protagónica, rumbo al socialismo, socialismo del siglo XXI con libertad, con democracia, con pueblo, con ciente, con educación, con cultura, con derechos sociales, aquí está el vicepresidente Tarek El Aizami, un saludo ahí en árabe para todo el mundo, Tarek. Tarek El Aizami, un saludo, tengo mi reloj, aquí está mira, el reloj de Yuri Gagarin, que me dijo un joven universitario de Bogotá, me dijo Maduro, donde está el reloj de Yuri Gagarin, que llegó al espacio y te regaló el presidente ruso Putin, aquí está el reloj, mira, hoy me lo puse, se los traje, aquí está, marca la hora exacta, son las 5.40 y qué? 41, 41 minutos, aquí está, aunque en Facebook la ya parece al revés, tiene un efecto, la cámara, un efecto extraño. Yuri Gagarin, da la hora, la hora del espacio, estamos aquí en Caracas, está muy hermosa Caracas hoy, muy iluminada, muy bella, como está bello el escenario político, escenario político bello. Hoy se ha firmado un acuerdo entre el frente amplio de la patria, el bloque de fuerzas sociales y políticas bolivarianas, chavistas, socialistas, democráticas y los partidos políticos de la oposición. Es un acuerdo que establece y ratifica las garantías políticas, electorales, institucionales de República Dominicana, que ya nosotros habíamos firmado, y las amplía, amplía todas las garantías en función de la participación política y del evento electoral presidencial. Pero además voy a agregar algo que a mí me emociona mucho, me alegra mucho, que es las elecciones combinadas, conjuntas, de la Presidencia de la República, de los consejos legislativos estadales para diputados y diputadas en todos los estados del país, y de los consejos comunales, los consejos municipales, perdón, los consejos municipales, gracias Jorge Rodrigo, para elegir los consejos concejales de los 335 municipios del país. La democracia legislativa, la democracia deliberativa, la democracia de base, regional, local, municipal. Vamos juntos entonces, Presidente de la República. Se han inscrito seis candidatos, incluyendo varios candidatos de la oposición, ¿verdad? Y hemos tenido hoy este acuerdo que ratifica lo que ya habíamos acordado en República Dominicana, y que firmamos, yo firmé, y que amplía las garantías, las amplía mucho más. Bueno, ahora se trata de que se cumplan todas las garantías, todo lo acordado, como saben, yo soy un hombre de palabra, somos gente de palabra, y todo lo que hemos firmado allí, se va a cumplir plenamente. Igualmente, ha habido un anuncio muy importante, no sé si ustedes a esta hora, si me ven por alguna vía que están moviéndose, puede ser que me estén viendo por un teléfono, ¿verdad? O una tableta en movimiento, donde me estén viendo y escuchando. Bueno, el Consejo Nacional Electoral, con la autorización del Poder Plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, ha fijado la fecha de las elecciones presidenciales conjuntas, con consejos legislativos estadales y consejos municipales de los 335 municipios del país, para el domingo 20 de mayo. Bienvenido mayo, bienvenido mayo, con tus flores, con tu reverdecer, bienvenida elecciones. Apruebo y además doy todo mi apoyo político, institucional, humano. Y llamo a todas las fuerzas del Frente de la Patria, Fepatria, a todas las fuerzas del gran pueblo patriótico, al PSUV, al Movimiento Somos Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, a Podemos, al MEP, a UPB, ahora. Llamo a todos los ciudadanos y ciudadanos en nuestro país a incorporarse apoyando fervientemente las elecciones del 20 de mayo de este año. Tenemos elecciones, habemos elecciones, diría alguien por ahí, ¿verdad? Excelente. Lo que me queda es aplaudir, aplaudir la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento. Yo quiero un país dialogante. Yo quiero un país de diálogo. Si le digo a un sector de la oposición, ajá, ustedes no van para las elecciones, un sector, un pequeño sector a la oposición, no van para las elecciones. ¿Y cómo piensan tomar el poder político en Venezuela? ¿Cómo piensan llegar a la presidencia de la república? Si no es por elecciones, ¿cómo piensan? Que venga un portaaviones gringo y nombre al presidente y los nombre a ustedes, por ejemplo. ¿Es eso viable? ¿Es eso posible? ¿Es eso constitucional? ¿Es eso legal? ¿Eso es el mundo que estamos viviendo? No. Un portaaviones llega a La Guaira y de ahí sale Julio Borges y le ponen la banda. Dios santo. ¿Cómo piensan llegar a la presidencia? ¿Un golpe de Estado? Un día amanece el golpe de Estado, capturan a Maduro, que Dios me salve, me proteja, me llene de sus bendiciones. Amén. Y el pueblo y la Fuerza Armada se la va a calar. ¿Y a quién van a poner de presidente? ¿A María Corina Machado? ¿A Julio Borges? ¿A Caprile? ¿A Ramos Alup? ¿Quién lo va a poner? Un golpe de Estado. Yo no sé quién lo va a dar, pero ¿quién lo va a poner? Díganme ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, que me ven. La única forma de llegar al poder político en Venezuela, gobernador, a gobernadora, alcalde, alcaldesa, a diputado, diputada, a legislador, legisladora regional, a concejal de los municipios, o a presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela es a través de elecciones de voto. Y ahí están las elecciones, 20 de mayo. Desde hoy, 28 de febrero, hasta el 20 de mayo, son como, ¿cuántas semanas? Por favor, ayúdenme a contar ahí. Hoy, primero de marzo, primero de marzo hoy. Hoy, primero de marzo, perdón. Primero de marzo. Bienvenido marzo. ¿Cuántas semanas son? ¿Ah? A la una. A las dos. ¿Un cafecito? Silita, ¿tendrás un cafecito? Once semanas. A partir de hoy, primero de marzo. Once semanas para desplegar el debate de ideas. ¿No? Hasta mañana son las inscripciones, ¿verdad? Me han dicho. Sí. Mañana viernes, hasta las cuatro de la tarde, se puede inscribir cualquier candidato o candidata. ¿Qué me trae el cafecito Silita? Gracias Silita. ¿Cafecito Silita? De hecho. Así agarra fuerza uno, ¿vale? ¿Ah? Así se agarra fuerza uno de verdad. Bueno, primero de marzo. Empieza marzo. Felicidades a la democracia. Solo a través del voto. Solo a través del voto. 20 de mayo. Elecciones, soberanía y que gane el que tenga los votos del pueblo, la confianza del pueblo. Yo tengo en fe nuestra victoria, porque he visto las victorias nacer del corazón del pueblo. Y sé que el pueblo que enfrenta dificultades tiene la gran esperanza renovada de que vamos a ganar esta batalla política y electoral y vamos a abrir un nuevo tiempo de renovación económica, un nuevo tiempo de prosperidad económica, un nuevo tiempo de protección social y de avance económico. Un nuevo tiempo se va a abrir. Una nueva época económica necesaria. Tarek, vamos a abrir ese tiempo. ¿Qué me tienes, Tarek? Bueno, Presidente, hoy precisamente estuvimos revisando varios temas sobre el Petro, fundamentalmente, con todo el equipo que trabaja el Petro. Y estuvimos detallando... ¿Cómo va eso? La inversión. Superan los 3 mil millones de dólares las intenciones de venta, los intercambios a través del Petro. Es un nuevo mundo, Presidente, que se escapa de nuestra... o sea, se pierde de vista y que va a marcar ese nuevo tiempo a que usted se refiere. Un nuevo tiempo de un país soberano, independiente, sin bloqueo, sin persecución financiera. No somos colonia y no lo vamos a hacer más nunca. Así es. Por lo tanto, este compromiso, Presidente, y esa nueva etapa y el Petro y lo que estamos preparando de cara a esta nueva etapa... Correcto. ...es maravilloso para nuestro pueblo. La esperanza renovada en nuestro pueblo para la prosperidad y la estabilidad económica. Así es que se gobierna. Anuncios. Atención, Venezuela. Anuncios. Vamos a leer algunos. Gracias por ayudarnos, Presidente. Hijo de Chávez. Maduro. Los majunches están pendientes de lo que está pasando. Maduro. Desde México, Presidente. Desde México. Saludo. Aquí seguimos su gran carrera. Dile a tu, Vicepresidente Tarek, que lo mando. Saludo. Presidente, necesito su ayuda. No consigo trabajo en ningún lado. Ya vamos a llamarte, Víctor Alejandro. Aquí manda muerte de no sé qué vaina. No, yo no voy a morir. Voy a vivir muchos años, muchos años. O sea, o golpe de imperialismo en portugués. Ahora, aquí me dicen, si yo pongo el dedo, esto se para. Pero no se para. Nos están atando, Presidente. Tome cartos en el asunto de toda la situación de los presos. Estoy atento y encima de la protección social del pueblo. Maduro. Juntos resistiremos fuerza y amor para esta patria. Así es. Saludos desde Chile. David Sifonte. Saludos desde Chile. Darwin Aplet Spexnax. Tiene un doble apellido, ¿verdad? Saludos, camarada Nicolás Ayuda para conseguir rehabilitación física en Cuba. Miguel Colmenares. Hay que llamarlo. Saludos desde el Perú. Viva el Perú. Viva Junín. Viva Yacucho. Abajo, Cusinki. Presidente, usted sabe cómo está el boulevard de cátedra lleno de bachaquero. Hay que actuar rápido, dice el Presidente. Tome nota de estas denuncias. Desde Madrid. Un peruano viviendo en Madrid. Saludos, Presidente. Arelby Colmenares. No me pierdo ni un Facebook Live. Vamos a vencer en las elecciones. Así es. Bueno. Saludos, camarada Nicolás. Ayúdame a conseguir la rehabilitación. Miguel Colmenares. Mira, se repitió Miguel Colmenares aquí. Bueno. Anuncio. Atención, Venezuela. Atención. Primer lugar. Trabajadores y trabajadoras del país. Salario, sexta tique. Atención. Primero de marzo hoy ha entrado en vigencia la nueva unidad tributaria, el nuevo valor de la unidad tributaria del país en 500 bolívares. Esto implica un aumento del sexta tique de todos los trabajadores y trabajadoras a partir de hoy. Ya hoy se está haciendo los depósitos suficientes y debe hacerse para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y el sexta tique pasa de 549 mil bolívares a 915 mil bolívares gracias a la nueva unidad tributaria. Para todos los trabajadores. Para todas las trabajadoras del país. Un 67%. Toma nota, Venezuela. 67%. Por lo cual, he decidido aumentar el salario mínimo y las tablas salariales de los trabajadores del país. He decidido aumentar el salario mínimo en las tablas salariales en un 58%. Para tratar de mantener los equilibrios entre el salario y el sexta tique. Y en las semanas y meses que están por venir, seguiré haciendo un esfuerzo porque el salario real de los trabajadores, el salario mínimo esté arriba. Arriba. En el combate, en la guerra que tenemos contra los especuladores, los bachaqueros, los ladrones. 58% de aumento, decreto, a partir de hoy, hoy mismo, entra en vigencia y se ha depositado a los trabajadores públicos. Ya se ha depositado. El 58% a partir del primero de marzo del salario mínimo venezolano. Y de todas las tablas salariales, atención, de médicos, médicas, militares, policías, bomberos, bomberas, maestras, maestros, y todas las tablas de la Administración Pública Nacional. Todas, 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 todas las tablas. Y todo esto tiene que ajustarse de acuerdo a los contratos colectivos. 58%. Lo cual nos dice, ¿verdad? Que el salario mínimo pasará de 248 mil a 392 mil 646. Casi 400 mil bolívares. Casi 400 mil bolívares. Lo cual nos da un total del ingreso mínimo legal de los trabajadores. Este es el segundo aumento de este año. Nos lleva a un millón 307 mil 646 bolívares. Un millón 307 mil 646 bolívares. Atención. Aquí está. Es un aumento integral, segundo aumento del año. Pero este aumento tiene un impacto del 64%. Defendiendo el salario, defendiendo el sexta ticket, defendiendo los ingresos de los trabajadores, defendiendo la estabilidad laboral, defendiendo la creación de empleo, defendiendo los CLAP, ampliando y profundizando los CLAP para proteger a nuestro pueblo. Clase obrera venezolana, hermosa clase obrera. Además, anuncio. Aquí está, mira. Aquí está. Pasa que se ve al revés porque Facebook Live tiene un efecto en... al revés. Aquí tiene un efecto espejo. Siguiente anuncio. Atención, Venezuela. Carnet de la patria. Carnet de la patria. Viene marzo. Empezó marzo. Primero de marzo. Anuncio. El bono de protección social para las mujeres del país. Cinco millones de mujeres como mínimo. Cinco millones de mujeres como mínimo. Recibirán el ocho de marzo. Día internacional de la lucha por los derechos de la mujer. El bono de la mujer del mes de marzo de setecientos mil bolívares. Libre de polvo y paja. Directo a la familia. Son cinco millones de mujeres. De las cuales hay muchísimas madres, abuelas, jefas de familia. ¿Verdad? Es lo primero que anuncio. En segundo lugar, anuncio el bono de la Semana Santa. De apoyo a la familia. Ocho millones de compatriotas como mínimo. Ocho millones de compatriotas van a recibir su bono de setecientos mil bolívares. El bono de la Semana Santa. Carnet de la patria. Mira. Vamos creando empleo. Defendiendo la estabilidad del trabajo. Fortaleciendo los CLAP para apoyar directamente frente a la guerra económica brutal que ha decretado la oligarquía. Ellos dicen que con la guerra económica la oligarquía entonces va a tomar el poder en Venezuela. Más nunca volverán. No volverán. Defender el empleo. Defender la estabilidad. Crear nuevas fuentes de empleo. Defender el salario. Defender los contratos colectivos. Las tablas salariales. Defender el sextatique. Pero además el sistema de carnet de la patria con carnet le llega a todo el mundo. Le llega a todos los venezolanos. Anuncio entonces el bono de Semana Santa. Desde ya vamos a la aplicación del sistema BQR. Se llama así, ¿no? La aplicación del BQR. Todos saben que es el sistema BQR en carnet de la patria. www.patria.gov.be. Esto es cierto, ¿verdad? Sí. Pero el BQR, presidente, es una aplicación que se baja para que sea leído el código QR. Por eso se llama BQR. Es para leer el código QR. Hay más de dos millones y medio de usuarios de la aplicación móvil del BQR que nos permite leer el carnet de todos los beneficiados. Perfecto. Una agüita, Celita. Un poquito de agüita, por favor. Vamos a tomar un poco de agua. Ahí está, para que ustedes vean. El sistema BQR, el carnet de la patria, es la aplicación novedosa y hermosa. Gracias, Celita. Otro besito. Gracias. Aquí tengo mi carnet, con su permiso. Aquí tienes el código QR, ¿verdad? El código QR lo lees con tu teléfono, en la aplicación del BQR. Y ya yo quedo ingresado al bono, si soy mujer, quedo ingresado al bono de protección de mujer, marzo, 8 de marzo. O quedo ingresado al bono de protección social de la Semana Santa. O quedo ingresado al sistema de protección integral y al bono de hogares de la patria. Porque soy jefe de hogar y tengo tres muchachos y mi esposa, soy jefe de hogar. Entonces me dan la protección especial integral financiera del bono. Para que el mundo lo sepa, pues, carnet de la patria, 16 millones 500 mil venezolanos inscritos. Y además es un sistema de protección integral de las misiones y grandes misiones, de la educación, la salud pública gratuita, las viviendas, todo el urbanismo, lo que tiene que ver con la cultura y la protección física, humana, financiera, política del hogar integral. Se han inscrito casi 6 millones de hogares y la meta es pasar los 5 millones de hogares de protección directa. Esto solo se puede hacer en revolución y socialismo. Esto lo va a hacer Santos en Colombia, no, si no lo quiere nadie. Esto lo va a hacer Macri, que gobierna para los multimillonarios y los ricos. Esto lo va a hacer Kuczynski, que gobierna para los corruptos y los bandidos y lo repudia el 85% de ese país, de nuestra amada Perú. No, esto lo va a hacer la revolución. El presidente pueblo, el presidente obrero, el presidente humilde, nosotros, los humildes. Bueno, igualmente este mes de marzo vamos a llegar a la meta de 100% de pensionado. Quiero agregar, Taren, no se nos puede olvidar, que el aumento del 58% llega a todas las pensiones y sobrepensiones del país. Todas las pensiones y sobrepensiones del país. Aquí está la tabla. Quiere decir que la pensión mínima quedará en 392.646 bolívares y la sobrepensión o bono contra la guerra económica en 157.000 bolívares. Integralmente nuestros pensionados y pensionadas percibirán desde hoy mismo 549.705 bolívares, pensionadas y pensionados de la patria. Pero además, ahorita, en unos días, ya vamos a llegar a la meta del 100% pensionados en Venezuela. Esto solo es posible en revolución. Solo es posible. Y además, anuncio, el 8 de marzo llegamos a 3 millones de hogares de la patria. 8 de marzo. Va a ser una gran celebración que vamos a hacer el día de la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres. Bueno, todo esto lo estamos trabajando en Venezuela. A mí me llena de gran emoción y amor poder servir a la patria, servirla todos los días con humildad. Yo, mírenme mi rostro, yo soy un mestizo. Tengo abuelos africanos. Tengo abuelos europeos. Tengo abuelas indias, mis dos abuelas indias, indias, indias. Y yo soy la combinación hermosa del mestizaje de la rebeldía venezolana. Yo no soy un oligarca. Nunca lo he sido ni lo seré. No pertenezco a las familias de los apellidos, como Santos, Kuczynski, Macri. No, soy maduro, soy Nicolás, el hombre del pueblo. Y yo sé que nuestros pueblos unidos, en América Latina y el Caribe, vamos a una nueva ola de cambios. Grandes cambios. Progresistas, revolucionarios. Han subestimado a los pueblos. Me han subestimado a mí. Y mira donde estoy, victorioso, avanzando, trabajando. Tengo plena conciencia de los problemas que tiene nuestro pueblo. Producto de nuestro pueblo ha sido víctima de una guerra económica criminal. Pero también tengo plena conciencia de todo lo que debo hacer para protegerte a ti, compatriota. Protegerlos a todos y a todas. Actúo con amor. Me alegran mucho los acuerdos que se han firmado con la oposición el día de hoy. Porque yo quiero ir a un proceso de reconciliación. Que nos reconciliemos los venezolanos. Todos, todos. Nos miremos a los ojos. Y logremos con una mirada profunda que nuestros corazones se encuentren otra vez. Que tendremos diferencias en los criterios, en las formas de ser. Bienvenido a las diferencias. En la diversidad es más bella la unión de la patria. Creo en la unión de la patria. Creo en la reconciliación. Creo en ti, Venezuela. En ustedes, venezolanos. Vamos a las elecciones. Vamos a la campaña electoral. Al debate de ideas. Nosotros vamos a la elección número 25 en 18 años. Tengo en mi corazón la certeza que vamos a la victoria 23. Todo depende de ti, compatriota. De tu amor. Le doy las gracias al mundo entero. En los cuatro puntos cardinales de este planeta Tierra, la solidaridad, el amor, la comprensión y la conciencia superior. Gracias al mundo entero. Gracias, vicepresidente. Gracias, compañeros. Este es el cuarto Facebook Live. Mi reloj de Yuri Gagarín marca que son las seis y tres minutos de la tarde del primero de marzo. Ha arrancado marzo. Ha arrancado bien. Con buenas noticias políticas. Con buenas noticias sociales. Pero sobre todo con el espíritu de la amor a la patria que nos mueve. Gracias, Venezuela. Y les digo a todas y a todos, hasta la victoria siempre. Te amo. Te amo, patria. Fuerza.